Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y hoy continuamos con el especial de videos dedicados al trolebus de la CDMX. Y por ello, ahora toca hablar de la línea que cambió la forma de su ruta en comparación a las otras líneas dentro de este sistema. Así que quédense porque esto es... La línea 8 del trolebus. La línea 8 anteriormente conocida como línea CP del trolebus de la Ciudad de México recorre de norte a sur la unidad profesional zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, sobre las avenidas Otón de Mendizábalote. Juan de Dios Batiz, Manuel de Anda y Barredo, Wilfrido Macieu, Luis Enrique Herroy, Eje Central Lázaro Cárdenas. Tiene por origen y destino la unidad profesional Adolfo López Mateos del IPN, Zacatenco, y presta servicio en la delegación Gustavo A. Malero, en una ruta de 11 kilómetros. El color distintivo de esta línea es el rojo vino. Paradas del circuito. Metro Politécnico, Lado Poniente. Montevideo, Conexión Línea 1. Parque ATP Huacán. Wilfrido Macieu. Metro Politécnico, Lado Oriente. Otón de Mendizábal I. Neptuno. Juan de Dios Batiz. Escomi, Ma. Luisa Estampa Ortigoza. Central de Inteligencia de Cómputo Primero. Pieles Rojas. Rugby Burros Blancos. Manuel de Anda y Barredo. Campo N. Grados 4 de Sorcer. Cancha N. Grados 6. Alberca Olímpica del Instituto Politécnico Nacional. Cancha de Fútbol Rápido. Zenlex. Planetario Luis Enrique Herro. Centro de Formación Educativa. N. Manuel Estampa. Salvatierra. Vía Ceti. Preparación IPN. Avenida Luis Enrique Herro. Guardería Telmex Linda Vista. Calle Orolla. Centro Cultural Jaime Torres Borette, El Queso. Terminal Zacatenco barra Unidad Profesional Adolfo López Mateos, IPN. Edificio N. Grados 1 Esime Zacatenco. Edificio N. Grados 2 Esime Zacatenco. Edificio N. Grados 4 Esime Zacatenco. Edificio N. Grados 6 Esique Zacatenco. Edificio N. Grados 8 Esique Zacatenco. Escuela Superior de Física y Matemáticas. Edificio N. Grados 11 Esia. Avenida Luis Enrique Herro barra Biblioteca Esia. Secretaría de Extensión y Difusión. Central de Inteligencia de Cómputo II. María Luisa Estampa Ortigoza. Escomi. Otón de Mendizaba II. La Patera. Metro Politécnico, Lado Poniente. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. Les recuerdo que la próxima semana finalizaremos con este especial de videos dedicados al trolebus. No se olviden visitar nuestra página de Facebook oficial. También los invito a que se queden para los próximos videos, dedicados al mes navideño. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima.